La gran apuesta Número 3 es el regimiento La muralla viva ¡Oyeja! 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 Música 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches, pero qué manera de comenzar nuestro programa La Gran Apuesta en esta ocasión 12 de junio, recordar todo aquello que tiene que ver con la paz del Chaco La paz del Chaco es el final, casi digamos el final de las cosas como son Pero lo cierto y concreto es que hay tantas cosas, hay tantas cosas que hablar dentro de lo que ha sido Esa gran conflagración que ha durado por espacio, entiendo, de unos tres años Ya enseguida nuestros invitados nos van a, por favor, le vamos a invitar Mi querido Francisco Russo, por favor, un fuerte aplauso una vez más Bueno, bueno, hoy nos visita como ustedes ya han visto Francisco Russo Y también está el arquitecto Jorge Rubiani Apuesto a su llave, muy bien, muy bien, él ya interpretó la mesa ¿Usted puede apostar algo también en su sombrero? Me llamó la atención eso, me tocó en la de Bato Bueno, estamos ambientados como un lugar en donde por lo general, no digo ustedes, ¿no? Pero mucha gente acostumbra más a estar, a compartir Norman también está hoy con nosotros, Norma Maciel, como panelista, ¿qué tal Norman? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Don Oscar, Walter, los invitados, un gusto estar aquí Gracias por venir, enseguida vamos a empezar a charlar sobre un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con este día tan especial No sin antes recordarles de que Inverfín continúa con esa interesante oferta Inverfín, como siempre, tiene los mejores precios en materia de electrodoméstico Ustedes saben, hay que apostar siempre por lo que más conviene Y nosotros hoy vamos a recordarles a ustedes que hay un concurso muy importante que lo tienen ahí en pantalla Se pueden ganar un auto, 250 premios, sorpresa ¿Por qué? Porque están buscando qué clase de papá tenés vos y qué clase de mamá tenés vos Entonces participás con eso y sencillamente después podés salir adjudicado con interesantes premios Bueno, Walter, ¿cómo anda usted? Un gusto Un gusto, Oscar Realmente es un momento muy importante para mí cuando se va a tocar un tema como es la paz del Chaco Porque yo nací en el Chaco Vos naciste, pero cuando Nací en el Chaco ya Cuando terminó la guerra, después de unos 20 años naciste vos Ya era puro paz, ¿verdad? Mis padres vivieron la guerra ¿Vivieron la guerra? Sí ¿Ellos estuvieron acá? Sí, sí, ellos estuvieron acá Ah, no me digas Sí, señor, sí, señor Pero esperaron tanto tiempo para tenerte 20 años Sí, esperaron mucho tiempo Bueno, las formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros RCC TV, por supuesto en Facebook Arroba RCC.py Instagram Y arroba RCC.py es nuestro Twitter Bueno, vamos a hacer una breve, una brevísima pausa Y al regresar les vamos a presentar una vez más a nuestros invitados Y con ellos vamos a conversar sobre este tema Todo el mundo creen, yo cuando el avión se viene abajo Como decía un pastor murió, mi papá en la patria Que nos pegamos Todo el mundo creen, yo cuando el avión se viene abajo Me gusta eso, ¿verdad? Y tampoco hay un ateo Sí, estamos ya Tampoco hay un ateo sobre una vaquilla en el medio de un océano ¿Qué tal? ¿Te gustó eso? Está bueno Ah, está bueno Así es Ese se convierte en científico ya Estoy bien científico ¿Quién es ateo en medio, sobre una pequeña balsa del medio del océano índico? Yo tenía algo parecido en el pensamiento Parecido a lo que dijo Francisco Porque escuché a alguien decir Cuando le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, yo no creo en nada Pero estoy dispuesto a creer en cualquier cosa Pero no es que sea un neofito en el tema Estuve tres años en el seminario para ser cura Claro Lo que significa la iglesia católica Y después tuve seis años muy involucrado en la iglesia mormona Así Así que la búsqueda fue infernal El humano acaso en el medio del océano que vos hablabas Fue un monstruoso Evidentemente no llegué a ninguna cota Y en ese interés es que me creció la barba Bueno, tenés que subirte al Himalaya con el budismo Pero sobreviviste Le miro a Francisco Russo Seguimos entrando en el tema Le miro a Francisco Russo y digo ¿No quieres ver un encuentro con él y Jorge Cafrune? ¿Verdad? Por ejemplo Por ejemplo Y cantar juntos Te voy a contar una Samba Te voy a contar una anécdota Te voy a contar una anécdota En el año 2000 me faltaba un tema para terminar un disco Me iba a volver loco día y noche ¿Y qué tema iba a grabar? ¿Qué tema todo? Hasta que de repente Estás loco así algo para escuchar canciones, música Entonces de repente Yo soy pura que traigo Mi Jorge Un rumbo del Guairá ¿Y es Jorge Cafrune? Y es un chamarito Y digo yo Cafrune grabó Le llamo a Luis Álvarez Y me dice Sí, 20 canciones paraguayas grabó ¿Eh? 20 canciones paraguayas Homenaje al Paraguay Es más Vino a Paraguay Y tanto pasó bien aquí Que mandó a suspender una gira que tenía Y la única condición que ponía Es mi dama Juana Me vino mi cigarro Y vamos donde vos quieras ¿Entendés? Ese era Y empezó a parar Chiquito Malú Ese fue el tipo Era un loco lindo Ocho personas muy religiosas De Jorge Cafrune sé cómo terminó Lamentablemente Pero de Marito no sé qué pasó ¿Qué crees que pasó con Jorge Cafrune? Lamentablemente Bueno, falleció Pero voy a decir que Las razones Voy a decir que el tipo vino sin que Y le pasó por encima No, no, no Un día de una manifestación Que iba a pasar toda la Argentina Está comprobado Lo hicieron matar Atropellando el gobernador Él es el mentor De mucha gente que piensa Incluir a Mercedes Sosa Incluir a Facundo Cabral Incluir a un montón de gente El turco era un pensador Era un pensador Era un tipo comprometido De hecho llegué a la conclusión Un día quisiera tener éxito Dije yo, ¿cómo hago? No hay ninguna ferrería que me venda Había que remarla Entonces coloqué en una hoja Porque me gusta mucho escribir Escribe acá los nombres El Supply, Elton John, Eric Claude Donfield, Conley, Beattles Men and Work Y después yo digo Son todos gringos Entonces pongo acá Juan Cancio Barreto Oscar Pérez Quintana Escalante Vargas Alivia Mendes López Bueno, después digo ¿Qué tienen en común? Algo así como 72 horas Descubrir Sonidos propios tenían Suenan como ellos Y el resto de todo Historia Pero ellos suenan como ellos Entonces yo dije Bueno, tengo que buscar un sonido Tengo que sonar como yo Si logro eso Algo habré logrado Empecé allí En ese interín Cae en mi mano Una grabación Donde hay una entrevista De Teresita Torcida A Maneco Galeano Vamos ya en otra dimensión Ahora, ¿cierto? Teresita le dice a Maneco ¿Cuál es tu perfil de artista? Y Maneco sin dudar Le dice La artista tiene que ser sincero Entonces yo dije Ah, si yo puedo lograr Sonido propio Y tener esto tal Y ser sincero en el escenario Algo puedo lograr Bueno, ahí empecé a caminar Y después dije ¿Quiénes son las estrellas? Las estrellas están fijas En el firmamento Las estrellitas jugadas Y todo lo demás Se escapan Entonces vi muchas estrellitas jugadas Muchas Hacen tu canción En éxito 15 días Facturaste millones No te niego eso El éxito no se cuestiona Facturaste millones Pero vos no sos una estrella Son una persona Que ganaste mucha plata Con una canción Y todo Pero no sos una estrella ¿Cómo se convierte en una estrella? ¿Cómo se queda? A través del compromiso No existe un artista Que haya quedado En la memoria Sin compromiso Lástima tu apellido Es entregado después Del desfile Es más El diario de la época Cuando dice El desfile de la victoria Y no había nada que festejar Los rusos Padín Tenían un hijo muerto Y otro que iba a ser devuelto Después de la guerra Porque estaba prisionero Entonces hay cosas Que el universo Cospira de manera Sorprendente ¿Verdad? Y llega a eso Mira A él no le gusta mucho La expresión de A Rousseau No le gusta mucho La expresión de apostar Pero apostá un poco Con el tema Introducílo en el tema de hoy Hoy queremos apostar A la paz del Chaco La paz del Chaco La paz ¿Por dónde empezamos a hablar De la paz del Chaco Arquitecto? Y no sé cuánto dura el programa Mira Lo que más pueda acelerar Lo que más pueda sintetizar La paz del Chaco Fue algo relativamente breve Comparando con Los siglos de vicisitudes Que hemos llegado Que hemos sufrido Para llegar A la guerra del Chaco La guerra del Chaco Fue la crónica De una guerra anunciada Y vamos a acortarla Hasta la firma Del tratado secreto De la triple alianza Del primero de mayo De 1865 Al atardecer Del primero de mayo En Buenos Aires En la casa de Bartolomé Mitre Francisco Octaviano De Almeida Carlos de Castro Y Rufino de Lizal Le firmaban La sentencia Contra el Paraguay Y ahí los argentinos Se atribuían En el Chaco Conjuntamente Conjuntamente la firma De los límites Con Paraguay Pero el tema de la paz del Chaco Parece ser que tuvo Y Paraguay Y Paraguay Bolivia El Salvador El Chaco El Chaco El Chaco El Chaco El Chaco El Chaco es argentino Declaran territorio nacional Y nombran un gobernador militar Instalado en la villa occidental Que es hoy Villa Valles El gobierno de Salvador Jovellanos Protesta Y a partir de ahí Se inician Las arduas negociaciones Para formalizar Los límites Con Paraguay Argentina y Paraguay Y el primer tratado Se firma El 20 de mayo De 1875 En Río de Janeiro El tratado Sosa 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 Tejedor El primer tratado Y ahí se determina Que el Chaco Quedaba Para alguien Pero la Argentina Tenía La Argentina Tenía El Chaco Desde el Bermejo Hasta el Río Verde Y una línea Paralela Que iba hasta encontrar Al Pico Mayo Un año más tarde El 16 de febrero De 1876 Se firma El tratado Machaín-Irigoyen El Paraguay Estaba tan desguarnecido Económicamente Que Machaín Empeña Las joyas De su esposa Para viajar A Buenos Aires Y firmar El tratado Con el avesado Político argentino Bernardo de Irigoyen El tratado De límites Con Paraguay Y ahí Machaín Consigue Recuperar El Chaco Excedente Para Paraguay Que pretendía Argentina Y deja Bajo el arbitrio Norteamericano Rutherford B. Eitz Que nosotros Llamamos Presidente Ayess Desde el Bermejo Para acá El señor El señor Ayess Resuelve Eso El 12 De noviembre De 1877 A favor De Paraguay Se hace Una emotiva Ceremonia Si hoy Se hiciera Eso Los Ocupantes Se iban a negar A aceptar El resultado Bolivia Por ejemplo Llegó a decir Del posible Resultado De la Haya Decía Nosotros No vamos a aceptar Ningún Resultado Contrario A Bolivia Así son nuestras Democracias Hoy Pues Se someten Al arbitraje De un Tribunal Internacional Pero se Adelantan A negar La competencia De ese Tribunal Para determinar Lo que ellos Ya decidieron Lo que sea Entonces Los argentinos Si Arrían La enseña Abandonan La vida occidental Y ahí Empiezan Nuestras Negociaciones Con Bolivia Un año Después Se inician La serie De 5 Tratados Firmados Con Bolivia Sobre el Chaco El tratado De Cutquijarro El tratado Acebalta Mayo El tratado Benítez Y Chazo El tratado Soler Pinilla Y el tratado Allá La Mujía Hasta 1913 Siguen Una serie De protocolos Pero El Chaco Paraguayo El Chaco Paraguayo Es lo que estaba Hablando Con Oscar No tenía La formalización De un Solo Tratado Aceptado Por los Dos Parlamentos Que Legitimara Las Posiciones Paraguayas ¿Qué pasaba Entonces? Brasil Y Bolivia Hacían Alegres Dibujitos Difundiendo Entre sus Embajadas Los mapas Que creían Cada uno Que les Correspondía En materia De territorios Por eso Los mapas Paraguayos Iban hasta El parapití Que era La proclama De siempre Y los mapas Bolivianos Venían hasta Cerca de Asunción Que era La protesta Boliviana De siempre Entonces El chasco Era La guerra Era una crónica Anunciada A tal punto Que Los ejércitos De Paraguay Y de Bolivia No es solo Que Bolivia Se estaba Armando Paraguay También se Estaba Armando Hay cheques Liberados Por el gobierno Paraguayo A partir De 1907 Para comprar Armas En Europa Para comprar Los Cañoneros Que se Encargaron Al Astillero Odero Termi De Génova Los Potés Se encargaron A las fábricas De aviones De Francia De manera Todos nos Estábamos Armando Ahora Ahí hay una Parte donde Entra nuestra Tragedia Nuestro Increíble Espíritu Anárquico Fatalista Y delicoso Indígena Que sobrevive Que bailotea Nuestro torrente Sanguíneo Que era El Paraguay Está indefenso El Paraguay El Paraguay El Paraguay Está indefenso Y se produce Por instigación De los partidos Políticos Se produce La tragedia Del 23 de octubre Que quería La gente Que el Paraguay Debatiera En una plaza Pública Estamos comprando Armas Para liquidar A los bolivianos Si toda la sociedad De las naciones Estaban mirándonos Para castigarnos Por nuestra Beligerancia Así fue Así fue Hasta que murieron 13 jóvenes Por culpa De esa instigación Parece ser Que la Canción Que cantó Hoy Ruso Soluciona El problema No Digo De la guerra Al fin No 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 lo solucionan Yo creo que las canciones Siempre Los símbolos nacionales Fueron para afirmar Una identidad Francia hizo bordar En la bandera nacional Cuando no nos reconocían La independencia Y Paraguay Es La primera república Sudamericana Porque se hizo república En mil El 12 de octubre De 1813 Cuando los demás Todavía juraban Lealtad A Fernando VII Entonces Francia hizo bordar En la bandera nacional Viva la república Del Paraguay Independencia O muerte Eso formaba Parte de nuestro símbolo Y había himnos Había canciones En guaraní Y la gente En Paraguay Tenía una identidad Que le confirió El aislamiento Hay que decirlo Irónicamente A partir de diciembre De 1616 Cuando fuimos Del 18 Cuando el rey Felipe IV Dividió la provincia Del Paraguay Y nos dejó Sin costa de mar La única provincia Española De ultramar Sin costa de mar A partir de ahí Paraguay estaba sentenciado A luchar Por su supervivencia Pero paralelamente Desarrolló Un fuerte sentido De pertenencia De orgullo nacional Y de sentido De paraguayidad Que no tenía En ese momento Ni una república Sudamericana Que lo arrastramos Hasta hoy Digamos Bueno No con tanta coherencia Como entonces ¿Por qué cree usted Que carecemos Tanto de esos Conocimientos Arquitectos? Porque Uno ve en el colegio La enseñanza Es carente O nosotros Somos apáticos A adquirir Ese conocimiento Para que ambas cosas Sucedan Tiene que haber Primero Una intencionalidad El gobierno Tiene que decidir Si nos vuelve Carentes O si la enseñanza Se vuelve Se vuelve insuficiente Para lo que tenemos Que saber Porque el sentido De pertenencia Es vital Para el sentido De responsabilidad Colectiva Hay un axioma Que dice Quien conoce Comprende Y quien comprende Se siente responsable Nosotros somos Mecánicamente irresponsables Porque no sabemos Nada De nuestra historia No sabemos Quienes somos No sabemos De donde venimos Y al no saber Eso Ignoramos El legado Que cargamos Sobre los hombres Que es un legado De sacrificio Sangre Y duelo Que no somos Capaces de honrar Cada vez Que hay Una corrupción Como la que solemos Verificar Evidentemente Estamos renunciando A ese legado Al compromiso Porque El compromiso Comienza Cuando la responsabilidad Termina Nosotros designamos Funcionarios públicos Como cargos No como carga De responsabilidad Designamos cargos Y asignamos rubros Pero no le damos Sentido de responsabilidad Al funcionario Para que cumpla Con su misión Eso es falta De patriotismo Sí señor ¿Ruso? Bueno Yo voy a Decir algo En principio Lo sano Es la prueba Justamente De que nosotros Estamos de verdad Repagándonos Y la designación De la construcción De los buques Que finalmente Se hacen en Italia Fue antes que los ingleses Dijeron caramba Nosotros somos los genios De esto Y quien hizo este proyecto Un baraguayo Nosotros no podemos hacer Esto De los buques del río Y se fue a Italia Pero lo que quería Responderte No solo tiene la culpa El chancho Ese es un refrán Que yo respeto muchísimo Cierto Ni 100% El remunerado Este ni 100% El otro Debe haber culpabilidad De ambos lados Pero solamente Fijándote En la cantidad De presupuesto Que se designa Para la educación Puedo empezar A responderte Muchísimas preguntas Lastimosamente Lo que no podemos entender Es que la educación Es el único camino Por el cual Podemos nosotros Salir adelante Todo lo demás Es historia Y con respecto Al compromiso Que yo comparto Plenamente Que comienza Donde termina La responsabilidad Porque para decir A ser que Nos contentamos Cuando el pecho Anteanado O pésate Es el fatalismo Indígena Claro Ese es Y nosotros somos Eso pues Somos antropológicamente Somos Y lo que no debemos Olvidar Yo por lo menos Siempre trato De tener presente No será tu caso Específicamente Cierto Pero nosotros Los paraguayos Venimos de un pueblo Nómada Colonizado Con una clase De verdad Última clase De España Para decir Por ejemplo Que España Es un país Que resalta Por los premios Nobel Logrado En ciencia Eso por ejemplo No podemos decir Entonces Que pasa Ganan el premio Nobel Literatura Ellos se otorgan Ellos son los que otorgan No menosprecio Eso Pero lo que yo No logro Es dar un reconocimiento De bajar la cabeza Así Y gracias Porque fuimos Colonizados Por los españoles Yo no siento Esa pasión Por esa colonización Cierto Entonces Si lo que siento Es mi compromiso Del lugar Que yo ocupo En la sociedad Que es el lugar Donde estuve Hace un momento 60 centímetros Por 60 centímetros Yo tengo responsabilidad De recordar A la gente La historia A mi me dicen Por ejemplo Francisco Cambie en el repertorio Yo le digo Yo no tengo problema Cambiame la historia Y te cambio el repertorio Yo no canto una canción No estoy comprometido Con el autor de la canción Ni con nada Yo estoy comprometido Con la historia De mi país Entonces Que pasa Yo no soy El historiador Y esa interpretación Yo soy el que motiva El interés Por la historia ¿Me entiendes? Yo canto una canción Para que vos te vayas A buscar en algún libro Para ver Que es lo que pasa Con esa historia Que yo te estoy cantando Y ha logrado Porque vos preguntaste Si era la solución La canción La canción Es una solución Pero puede ser un mento Yo ve la canción Como el relato De una realidad El tema Es que vos Como vos decís Vos Haces Haces tu compromiso Desde tu lugar Porque tu compromiso Es emocionar a la gente Para que se preocupe De entender Así es Porque la emoción Antes nosotros Y de conocer también Y de conocer Porque si no No puede amar nada El conocimiento va a venir Por otros mecanismos Pero tiene que haber Un estado Yo no sé si vale la pena Mencionarlo Pero este domingo pasado Fuimos a hacer un recorrido Porque vamos a hacer Una excursión Que se llama Guerra Guasura Puicuere Vamos a contar Vamos a contar cosas Increíbles Que la gente No conoce Pero nos vamos A Hilton Noró Y gracias a la Municipalidad De Ipanese Hizo un Respetable Honorable Museito Que está A orillas De la Hilton Noró Que está Absolutamente Contaminado De desperdicios Que la sociedad Arroja en ese lugar Probablemente Digan No tenemos alternativa No hay servicio De recolección No hay nada Pero del museo Sale un Caño Que desagua La cloaca Del museo En el arroyo Y Tonoró Los lugares Históricos Más importantes Están en manos Privadas Y nadie Hace poco El intendente La intendente Quiso pavimentar Una parte Y se levantó Una parte De la población De Asunción Porque Milla Rivarola Vive ahí Y no quería Y todo el mundo Preocupado por eso Pero a dos kilómetros Está la casa natal De Fulgencio Llegros Absolutamente Derruida Y cayéndose a pedazos El prócer principal De la independencia Nacional Y primer presidente De la junta gubernativa Enteramente constituida Por paraguayos Nos vamos un poco Más allá Y llegamos A Paraguay Donde está Una de las estaciones Más bellas Del sistema ferroviario Enfrente está Un hermoso cerro Del circuito De oro Nombre puesto Por la dirección De turismo Y enfrente Los muchachos Hicieron un mamotreto Espeluznantemente Grande En medio De la nada Pero interfiriendo Notoriamente El paisaje En medio De un lugar histórico Para solas Y esparcimiento De los paraguayenses Voy a sumar algo ¿Me permití? 20 segundos Voy a sumar algo Y después te vas a cantar Antes de ir No hay problema Jollitas Te voy a sumar Cuando haces la ruta Tienes dos caminos Te vas por Pilar Tomás a la derecha Boquerón Que es el lugar Donde nació Uno de nuestros Senadores actuales Hacés un meitá Paso de Patria Salí en General Día Y volvés O te vas al revés General Día Paso de Patria El museo de Paso de Patria El museo de Paso de Patria Es propiedad privada De un chico Porque es muy joven Porque es muy joven Estuvo dos años A honorem Por amor a la camiseta Estuvo hasta que Tuve la posibilidad De hablar con una persona De 7 a 7 Cuando le destinaron Un rubro De la entidad Se le fue el rubro Bueno El va y desentierra Todo Ahora le donó A la municipalidad Porque eso La municipalidad tiene Pero cuando haces Ese trayecto Puedes venir Y vas a ver En un árbol Una maderita así Escrita con carbón Y dice Tu yuti Lugar de una batalla El otro día recibió Una invitación Me dice Francisco Yo quiero llevarte La propiedad De mi papá Y cuál es la propiedad De tu papá Acá donde se llevó Acaba la batalla De Paraguay Le dije Yo y tu papá No tienen interés De volver Eso que no le pertenece Eso no es patriotismo Eso es vender patria Yo no puedo ser Dueño del lugar Donde se hizo una batalla Si ese tu yuti Estuviera en Francia Pero claro Fortuna Factulan con el tema Del sartó de Versalles Francisco Tienes que pagar Si querés Un lugar histórico Si la batalla El lugar de la batalla En Cerro Porteño Es el vertedero De la municipalidad De Paraguay Un compañero Y mira Y cuento algo Vos como periodista Ustedes como comunicadores sociales Él como historiador Yo como artista Nosotros todos Tenemos la posibilidad De ser patriotismo Eso es lo lindo De nuestro país La oportunidad que nos dan De honrar La senda de nuestros mayores Por eso estamos apostando Y sabes como no se entiende Como no se entiende Cuando hubo el tema Del cuartel de la victoria Yo no sé Me voy a cantar Bueno estoy de acuerdo Que se invada Del cuartel de la victoria Después La gente de la prensa Pensó que yo era organizador Yo no era organizador Nada Yo solamente Me iba a convidar A cantar Porque yo estaba en desacuerdo Y me dice Uno de los manifestantes De los que ocupaban Ahí el lugar Realmente De los usurpadores Me dice Francisco Manon Vamos a andar Como atiende Que piensan No entendiste Un huevo hermano De todo lo que pasó aquí Porque ese es como Honrar padre y madre No Francisco Papá y mamá Hace años ya murieron No entendiste hermano Hasta que vos te mueras El compromiso Honrar la senda De los mayores No es hasta que El último mayor se muera Hasta que vos te mueras Hasta que él se muera Y deje ese legado A su hijo Para que siga honrando Entonces ese Es el compromiso Que yo tengo Y yo tengo ahora Por ejemplo Algo que me alegra El corazón del espíritu Mira te juro de verdad Porque hay una pregunta A lo que tiene El creo del tres Imagen y semejanza Al creador ¿Cierto? Dice ¿Cuándo te parece El creador? Cuando crea Entonces si te estás Aracando viejo aquí Vos no le estás Pareciendo a tu creador Segundo dice Que el Padre Hijo de Espíritu Santo Indivisible El número tres Vos también sos Número tres Alma, cuerpo y espíritu Entonces yo digo Cuando dejas de fumar Dejas de beber Caminar Cuida tu comida Y todo Cuida tu cuerpo Un buen libro Una buena película Cuida tu alma Y cuando cuida tu espíritu Y nosotros los artistas Exaltamos el espíritu De manera directa Un aplauso para ti Por lo que va De verdad te digo Entonces En busca de la armonía Eso es lo que hago Busco la armonía Y te cuento Y toco después Los grupos más consagrados De rock En la Plaza de Asunción Por ejemplo En cualquier lugar Y los mismos chicos Que estaban Cantando esa música de rock Corean A gritos pelados Estoy seguro Que el 90% de ellos Ninguna palabra No entiende Lo que está diciendo Porque eso también Es otro tema La funcionalidad De la educación También es un tema Que tiene ganado Con ese análisis Francisco A vos no te gusta Que te corten tu música Así que tenés que ir a cantar Tengo que ir a cantar Bueno Te vas a contar La música a mitad Y después me voy Y te voy a contar Así ocurrió En un programa de televisión Un célebre cantante Y tenía que irse Y la célebre frase Que dice Me voy con mi música A otra parte Vamos a escucharlo Y después nos vamos A la pausa Y después regresamos Él se tiene que ir Anda de gira Muy bien Y después vamos a seguir Conversando Tengo 20 segundos Para presentar la canción Sí, adelante 1928 Que fue realmente Un tiempo después De la muerte En febrero de 1927 Del asesinato De Rojas Silva Que también Ya van a tener La posibilidad De consultar su libro Y se van a dar cuenta Que de verdad De una manera Absolutamente ingenua Es como el gato Que puso la mano En el fuego Él hizo una mala apuesta ¿Te gustó eso? ¿Verdad? Me gustó Él hizo una mala apuesta Bueno Y Emiliano se gana Desde mi punto de vista El título de poeta Porque en uno de los discos Escribí que tengo Una exigencia Una Absolutamente personal Para el poeta No puede equivocarse Es infalible Un metro más allá Donde vemos todos los mortales Si vos te equivocás Vos te deje de escribir Ponay Gusto el área O rimate No me depende Y voy Entonces en 1928 Emiliano se despide Una ocasión alamada Con estos versos Félix Pérez Cardoso Le pone música Dos personas Que no sé Para qué se involucraron En esas cosas De verdad Emiliano y Félix Pérez La canción se llama Originalmente a Hamasechina Nosotros la conocemos Con el nombre de Cera Reina Muchísimas gracias Por la invitación De verdad Fue un inmenso placer Poder compartir Con usted Y con la audiencia Será hasta En una próxima ocasión Si el gran arquitecto Así lo permite Amalaya a topar Al famoso tejerina Inambí Cueco sesina De viajes a Ucamaná A Upepe Teregesa La bravura guaraní Y me baja Y me baja Agüeterín Lo pera A puraje en Paracabu Si a jata Macadete Paraguay Paraguay Ningose a ver A juraba A seretane Amando boja A la hora Oye ofrecer Peina Anga A gendú Cereno Y bola Coneta A calada Bayoneta Ya compira Su gurú A jamita Ante Amirú Palinote Peicatú A lo Amina Yucú Roja Silva Curuzú Baja Ejubi Seretá Será reina Ojeyata Frontera Lado Ajata Humaitivo Humiaba Da hipotain Que se canpa Se vaquen De esa Yucú Hay potante De ese estilo Que tratase Lo basado Se fusil Y mi potín Se deshace Manequí Prevención Pecanalí De lejos En un maití Requesa Nes guaraní Escove O despreciado Operario Pintán Bajo El sagrado Póngil Música Música Hay katunte Ayuye Da hay katuete Amanobo De que nace Narobo Siempre Firmen De potín Se hará Hay un gatupín Coase Corazón Coape Amoiteño Naino Jape Nian Gueshe Tupasín Hay merón Para pití Amo Enende Apuisape Señe Emí Coatiare De inaja Asapimí De que na Eñapití Cobersón De veaje Llaba Topura Jinde Veillara El soldado Guaraní Vamos a ver Que hacemos Bueno estamos Estamos de regreso Tuvimos que despedir A Francisco Russo Porque está con muchas actividades Imagínese 12 de junio Todo lo que hace La paz del Chaco Y eso Pero nosotros Seguimos apostando Acá hay fichas Apostar al bien La paz es el bien Todos queremos La paz Costó mucho Mi querido Walter Costó mucho la paz Conforme estamos viendo Todos Pero la paz Hay que seguirla No es una cuestión De encontrarla una vez Y tenerla para siempre Hay que seguirla Justamente antes De escucharle cantar A nuestro amigo Francisco Yo Estaba pensando Estaban relatando Donde Como están Muchos lugares Históricos Del país Abandonado Como Este Que hoy en día Realmente debería ser Un lugar Que se yo Turístico Donde la gente Se informa De la historia Y todo eso Y bueno El Chaco Es tan grande Y a mi me parece Una contradicción Que se invirtió Tantas vidas Para defenderlo Por una parte Pero luego Se lo dejó Abandonado Como si fuera Que hasta Como si fuera Que hasta hoy El Chaco No es paraguayo O sea Hace rato Me llamó la atención Cuando él dijo Que en un momento dado Se consideraba Que Paraguay Era el oriental Nomás Pero parece ser Que en la mentalidad De nuestra gente O de nuestros gobernantes No sé cómo decirlo Después de la guerra No se desarrolló nada En el Chaco Según se va Al Fortín Boquerón Se llamó Territorio Militar Del Chaco Todo el Chaco Hasta poco Claro Tiempo de estrueno Hasta el final Se paraba cada tanto Con un fusil Un soldadito Te paraba Todo eso Pero yo digo Que se construyó Que se desarrolló Que se hizo Algo de parte De la sociedad Mismo De los familiares De aquellos Que tal vez Lucharon ahí Aparte De unos cuantos Estancieros Que se repartieron Digamos El Chaco No Mirando la magnitud Claro Es como que Que no se honró La paz No sé Qué dice usted Aparte de la historia No, aparte de eso Que se dice Que el Chaco Paraguayo Tiene en títulos Mayor cantidad De territorio De lo que hay En la realidad Porque hubo Eso aparte Hubo varios procedimientos Fraudulentos De venta de tierras Pero a propósito De eso Y En 1912 Hay una asamblea De propietarios Argentinos Del Chaco Paraguayo Como por Casado La familia Casado Tenía como 10 millones de hectáreas El Chaco Era de propietarios Argentinos Enteramente Y por esa razón Nosotros valoramos Mucho la ayuda Argentina Para la causa Paraguaya Durante la guerra Del Chaco Sin pensar Que lo que hicieron Los argentinos No era defender Al Paraguay Sino defender Sus propiedades Esa es la verdad Ah Ahí tiene sentido Entonces Y además Ahí se produce También la tremenda Contradicción De que eso mismo Hicieron los argentinos En la guerra De la triple alianza No fueron neutrales Y apoyaron A los aliados Contra el Paraguay Apoyaron a los brasileños Contra el Paraguay Y en esta ocasión Como el Chaco Y eso Yo puedo mostrar A todos A toda la audiencia En mapas reales El Chaco Era todo De empresas argentinas Todo Absolutamente todo Se le vendió Todo después De la guerra grande No Empieza con la ocupación Militar argentina Y después Obviamente Ya Ya No había además Posesión paraguaya Para cotejar Patrimonio con ellos Era todo de Argentina Todo de propietarios argentinos Una pregunta mal hecha Una pregunta mal hecha ¿Para qué Quisimos tanto el Chaco? No la hice yo La hizo otra persona Exceptuando Gracias a eso Naciste en el Chaco En las colonias Menonitas Todo bien Pero ¿Para qué Luchamos tanto Por el Chaco? ¿Valió la pena Conforme Lo que hoy estamos Viviendo De ese gran territorio Que hasta incluso Me parece más grande Que la parte oriental Un poquitito más parece Digo yo Demográficamente Mucho más Mucho más grande Hay un escritor argentino Que se llamó Ramón J. Cárcano Que dijo Con relación a la guerra De la triple alianza Cuando se decretó la paz Hay una novela Española Que Retrata La situación de España Después de la guerra civil De 1936 Cuando decía Ha estallado la paz Se llamaba José María Gironela ¿Qué forma de decirlo? Sí Ha estallado la paz Y en Paraguay Estalló muchas veces La paz Después de Stroner También estalló la paz Y vaya que muchos Se beneficiaron Con el estallido De la paz Entonces Ramón J. Cárcano Dijo La paz sin decoro Es una servidumbre La paz sin decoro Porque la paz Como la democracia Como la libertad Tienen que suponer Estados sociales De mayor valor De mayor jerarquía moral De mayores valores espirituales Seremos más solidarios Más compatriotas Más compañeros Más responsables En medio de esos valores En la vigencia De esos valores La ley La libertad La paz Todo ese tipo de cosas Pero acá sin paz Conociendo un poco Los antecedentes De todo ¿Qué usted ve a futuro Para el Chaco? Que en cuanto Al avance A la dejadez Que sufren los pueblos nativos A mí me tenían que nombrar Dictador Y te puedo decir Pero así como están las cosas Lo nombramos por 10 minutos Sí, pero así como están las cosas Ayer me preguntaron ¿Qué hay que hacer Para ser independientes? Y en primer lugar Hay un dicho Que decía Adrián Cornejo Para aprender lo adecuado Hay que desaprender lo inadecuado Para comenzar Tenemos que cortar Porque no se puede poner La ropa limpia Sobre la ropa sucia O la ropa nueva Sobre la ropa vieja No se puede edificar nada Sobre lo que está mal Hay que reeducar Y reestructurar completamente Lo que pasa Es que mucha gente dice Apostemos a la educación Vamos a suponer Que nosotros Nos encargamos Dentro de 10 minutos A hacer un plan educativo Y se lo aplica Perfectamente ¿Cuánto va a pasar? Si es que no hay una huelga Un cierre de calle Un escrache ¿Cuánto va a pasar Para que tengamos Los primeros frutos De la buena educación? 20, 25 años Y mientras tanto Mientras tanto ¿Qué hacemos? El Paraguay Nunca tuvo buena educación Pero tuvo buena gente Educada en otros lados Y la gente confiaba En los educados Le tuvimos a un Eusebio Ayala A un Eligio Ayala A un Blas Garay Por favor Nunca más Nunca más Entonces tuvimos a esa gente Y la gente Hay un político paraguayo Que dijo El Paraguay es uno De los países Más democráticos Del mundo Ni bien alguien Levanta la cabeza Por sobre la mediocridad General Y lo bajamos A cascotazos Acá hay Tanta mediocridad Que nos molesta El brillo Del compatriota En vez de darle a él La oportunidad De mostrarnos Un camino mejor Del que tenemos Nosotros le llenamos De interferencias Le llenamos De improperios Si no es comunista Es lo que sea Polémico Homosexual O lo que sea Siempre le vamos A encontrar un pero A la persona Que tiene mayores valores Que nosotros Y en esas condiciones Tenemos los gobernantes Que tenemos Hoy se produce La verificación La triste verificación Que nos decían antes En la dictadura De que tenemos Los gobernantes Que merecemos Hoy si tenemos Los gobernantes Que merecemos Y en esas condiciones Es demasiado difícil Decir Que podemos hacer Que podemos hacer Y hay que hacer Las cosas correctamente Pero empezando A Empezando A dejar de hacer Lo que es incorrecto Este canal Perdón Este canal Está puesto Como base Central Justamente En Filadelfia En Chaco Central Pero ustedes Son muy pacíficos Si no está bien Tenemos que ser Más de mentes En la defensa De lo que está bien Estoy de acuerdo Pero Apóstame Hablame algo bueno De todo De ese trabajo De las inmensas Colonias Menonitas Dentro de todo Ese gran territorio Del Chaco Oreal Decime algo bueno Pero en un minuto Invítenme a conocer Eso Yo no conozco Pero como puede ser No conozco No Pero usted Nunca me fui Al Chaco Hasta Filadelfia Me fui al Chaco Para pasar Hacia Concepción Plaguee mucho Por el estado De los caminos Anote Pero me fui Me fui al campamento Me fui al campamento De ¿Cómo se llama El campamento De Tigarrivia? El donde estuvo ¿A Liscales de Tigarrivia? No El campamento No me acuerdo Paso Pucú Itapirú Pero tenés que conocer Todo el tema El campamento Mira no me acuerdo Del campamento De Tigarrivia Donde estuvo Los tres años Eso Eso conservaron Los Menonitas Conservaron Los Menonitas Porque están Territorio Al gobierno O pertenece Pasan a ser Ciudadanos Bolívar Gracias Esto porque se nos van los minutos Y ustedes tienen muchas cosas Como dice Portillo Estos Estos Yaco Aparentemente Muchos interpretan Que la paz Es un estado pasivo O sea Parece que hay una Confusión Entre ser Pacifista Y Y pacivista ¿Verdad? Que la gente Cree que La paz Es no hacer nada Y por la paz Hay que hacer mucho Si queremos Tener paz Tenemos que movernos Sea en lo político Sea Sea en una familia Sea en lo espiritual Sea en la salud La paz En este mundo No existe Pasivamente La paz Necesita Mucha acción Tal vez La guerra Fue un episodio Hace muchos años Hoy Muchos Dicen Bueno Yo No me relaciono Más Con esa historia Sería bueno Conocer nuestra historia Como hoy Aquí fuimos Recordados Por Jorge Pero también La paz espiritual La guerra En las familias En nuestra sociedad Es otra preocupación Que destruye Que destruye El futuro Las siguientes generaciones Crecen con tantos Tanto dolor Tanta violencia Porque no hay paz Tal vez No estamos en guerra No estamos en guerra con otras naciones Pero nosotros Nos hace falta La paz en el corazón Tener esa paz Y defenderla Dios Quiere Regalarnos la paz Esa paz Esa paz Donde podemos realmente dormir tranquilo Y esa paz Y esa paz la encontramos Por medio de Jesucristo Él Sacrificó su vida Para darte a ti Y a mí La paz Si tú deseas Esa paz Dentro del corazón Te invito a hacer Esa breve oración Conmigo Señor mi Dios Yo necesito la paz En mi corazón Y gracias Jesús Que sacrificaste tu vida Por mí Y por cualquiera Que cree en ti Hoy creo En ti Y te pido la paz Por mi familia Por mi propia vida Y por nuestra nación En tu nombre Jesús Oramos Amén Muchas gracias Walter Muchas gracias Realmente Nos hace muy bien Que mejor que recordar a Jesús Hay un dicho de Mahatma Gandhi Que decía No hay caminos para la paz La paz es el camino Muy bien Felicitaciones Muchas gracias Gracias por venirnos a visitar Gracias Macías También muy amable Walter Muy amable como siempre Hasta una próxima edición Hasta la próxima Gracias por ver el video